¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy me encuentro en un lugar especial. Hay poblaciones que siempre permanecen desconocidas, pero en cambio, otras por el nacimiento de un héroe, algún acontecimiento histórico, el nacimiento de un artista o bien una intervención divina, algún acontecimiento milagroso, se convierten en especiales. Y este es el caso de la población que se encuentra a mis espaldas, San Juan de los Lagos, en lo que fue la antigua Nueva Galicia durante el tiempo de la Nueva España y que recibió el nombre de San Juan en honor de San Juan Bautista y San Juan Mezquititlán, precisamente por lo que se producía en estos lugares. Vamos a visitar hoy el santuario de la Virgen, precisamente de San Juan de los Lagos. Te invito a que me sigas. Estamos a punto de entrar a San Juan de los Lagos, pero antes nos recibe este monumento y esta bienvenida a todos los peregrinos a San Juan. Estas esculturas son de uno de los mejores escultores de esta zona. Vamos a ver cada una de ellas. Por supuesto recibe a los peregrinos la Santísima Virgen María y después encontramos acá a unos pequeñitos que están acompañados por sus padres que vienen con su bastón porque muchos de los peregrinos llegan desde tierras lejanas. Este pequeñito tiene a la Virgen como muchos otros que la vienen cargando. Este otro viene iluminándose con una linterna y encontramos que trae un estandarte sosteniendo un pendón de la Santísima Virgen María. Después encontramos a uno de los danzantes que danzan en estas regiones que son concretamente los matachines que tienen un penacho. Tienen también su típica vestimenta con su sonaja. Después encontramos otro tipo de peregrinos que no vienen a pie, sino que vienen a través del pedaleo de su bicicleta y por supuesto trayendo también sobre la espalda la imagen de la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos porque muchos peregrinos traen su propia imagen y finalmente encontramos los peregrinos que vienen a caballo orgullosamente con sus vestimentas típicas porque en esta región de Jalisco hay mucho del mundo de la charrería y por supuesto falta el tipo de peregrinos que llegan en vehículos, en automóviles, en transportes, pero esos evidentemente pasan constantemente por esta carretera. Y bueno, saludo a una persona que se detuvo para saludarme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, padre? Bien, gracias. Bien, padre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José de Jesús de Anda para servirle. Igual que un servidor José de Jesús. ¿De dónde eres? De aquí de San Juan. ¿Y por qué me conoces? Por la televisión. ¿A cuántos artistas ha casado simbólicamente? Pues a muchos, a muchos, pero sobre todo bendecir a gente como tú. Gracias. ¿Sabía usted, ahora, él le va a la felicidad, que esto se va a cambiar de aquí? ¿A dónde los van a cambiar? A la Cruz de los Sinergistas. ¿Hasta la entrada de San Juan? ¿Y por qué? Porque creo, creo que fue un, porque dicen, el ingeniero que trae la obra, que para que lo inaugure el señor obispo antes de irse. Bueno, a lo mejor era secreto, pero ya nos enteramos por ti. No, bueno, es un secreto a voces. Bueno, pues, pero van a lucir siempre en cualquier lugar, porque representan a todos los peregrinos. Y le van a poner, primero va a una moto. ¿A una moto también? Y luego ya están haciendo los otros pedestales. Bueno. Si se les da una vuelta de pasada, ahí está la Cruz de los Sinergistas en la Glorieta, yendo de aquí para allá, y ahí les van a cambiar. Bueno, pues muchas gracias por la información. Que Dios te bendiga, ¿eh? Y a usted que no lo olvide. Gracias, hasta luego. Bueno, cosas que se entera uno. Si cambian este monumento, ya supieron dónde estaba antes. Todo empieza a cambiar en este lugar a partir de la presencia de Fray Miguel de Bolonia. ¿Quién era él? Un religioso franciscano que vino a evangelizar estas regiones y que organizó en este lugar un hospital. Un hospital no era únicamente un espacio donde se atendía a los enfermos, sino donde se brindaba educación y, sobre todo, educación cristiana, invitando a que los fieles hicieran una comunidad en torno a la fe. Y en este lugar se levantó, en primer lugar, una capilla de zacate, de adobe, donde se colocó una imagen que él traía consigo. ¿De qué estaba hecha la imagen? La imagen estaba hecha de estos materiales que se usan en Michoacán, que se usaban en Michoacán, en Páscuaro, es decir, de raíz, de pasta, de caña, y se les llamaba de una manera especial. Él pidió una imagen que le acompañara, una imagen de la Inmaculada Concepción, y la traía consigo, una imagen muy pequeñita que no pesaba y que precisamente le servía para sus viajes, para sus misiones. Pues bien, cuando llegó a este lugar, la donó al hospital y la colocaron en una capilla y la empezaron a llamar la Siguapili, que significa Nuestra Señora. Lamentablemente, el material de estas imágenes hacen que fácilmente sean deteriorables por la polilla y por el paso del tiempo, de tal manera que ya para el siglo XVII la imagen estaba desfigurada. El sacerdote del lugar, haciendo lo que era normal, porque se acostumbraba que si un ornamento ya no servía, se quema, si un objeto religioso ya no sirve, se quema, si algún libro religioso ya no sirve, se quema, y si una imagen ya perdió su esplendor, también se quema, se destruye. Afortunadamente, había una mujer encargada de la capilla, llamada Lucía, si no mal recuerdo, y ella trataba de llevar la imagen para que se le diera culto, veneración. El sacerdote la mandaba a la sacristía y, curiosamente, sea porque esta mujer indígena o sea porque la imagen se movía, aparecía nuevamente en el altar principal. Y las cosas cambiaron cuando una familia de cirqueros venían desde el norte, pasando por esta región, y quisieron hacer un truco especial, una suerte especial, pidiendo a una de sus hijas que se subiera a una especie de volantín, de trapecio, sobre un piso donde había una o varias dagas. La pequeñita se subió valientemente y en el momento en que estaba dando el salto que la gente esperaba, lamentablemente cayó al piso y fue atravesada por una daga, por lo que instantáneamente murió. ¿Qué es lo que pasó? Unas pinturas en este lugar nos los van a indicar, pero a este lugar se le llama el lugar del primer milagro, la capilla del primer milagro, que es donde estuvo el primer hospital, donde estuvo la primera ermita y donde dicen los fieles que también hay una fuente que permite que el agua que se recibe en este lugar tenga propiedades especiales. Vamos a visitarla. Síganme, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en el camino nos encontramos a José Berardo López, qué gusto saludarte, José. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se la pasaron? Pues bien, estamos llegando aquí a San Juan de los Lagos y bueno, vamos a visitar esta primera capilla, la capilla del primer milagro. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, pues aquí donde empezó San Juan de los Lagos, el primer sitio donde inició la fundación del pueblo de indios en 1542 y que también es el sitio donde la Virgen hace su primer milagro portentoso o público. Así es, y vamos a verlo gracias a unas pinturas que miren, siempre hacen algo que no puede hacer el lenguaje. Una pintura, una imagen a veces dice mucho más que mil palabras. Así que vamos a continuar nuestro recorrido. Acompáñame, por favor, ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos entrando a un lugar que incluso tiene un letrero llamado El Pocito. Le pido a Víctor que haga una toma para hacerle emoción, incluso vamos a ver este lugar primero. Pero quiero advertirles que hay otro lugar que se llama también El Pocito que vamos a visitar más adelante. Pero en esta parte lo que me interesa sobre todo es que vean cada uno de los cuadros, cada uno de los objetos que hay aquí. Porque no son adornos. Lo que encontramos aquí son manifestaciones de fe, de agradecimiento y sobre todo ¿Por qué? Por la acción de Dios en la vida de las personas. La acción de Dios en la vida de un enfermo, la acción de Dios en la vida de una pareja que quizás tenía problemas, la acción de Dios en una persona que le habían dicho que no tenía remedio a su situación. Y miren, encontramos aquí objetos que se llaman devocionales o exvotos como por ejemplo esta ropita de bebé que indica seguramente el agradecimiento por un bebé muy esperado. Y algo muy interesante es lo que nos dicen también estos letreros que vemos aquí. Vamos a empezar. ¿Dónde están los letreros? Miren, dice aquí en el jardín de enfrente murió la hija del volaltinero y en el interior de esta iglesia se verificó el primer milagro consistente en la resurrección de esa misma joven al contacto de la Virgen en el año de 1623. Este hecho consta por juramento que hicieron testigos oculares. Continúa la narración. Esta habitación fue la primera que se construyó de terrado en este pueblo. Los demás eran toritos de zacate. Así se le llamaba a las construcciones pequeñitas y sencillas toritos y entonces el lugar se llamaba San Juan Bautista de Mezquititlán. Continúa la leyenda. Esta es la primera construcción de terrado residencia que fue del guardián de la ermita de Nuestra Señora de San Juan. Aquí vivió y murió en 1643 la indita Ana Lucía a la edad de 110 años que es la mujer que es testigo del milagro de esta pequeñita. En el jardín de enfrente se mató la hija del volatinero al caer sobre una daga brincando de un trapecio a otro. Al estar ejercitándose al día siguiente ya para enterrarla le puso la indita que haciaba la iglesia la santa imagen en el pecho y volvió a la vida con asombro de todos que nunca habían visto casos semejantes. Aquí me detengo un momento porque dice al día siguiente estando ya dispuestos para enterrarla. Significa que no fue inmediatamente cuando la mujer Lucía le pone la imagen sino que ya después de haberla velado de alguna manera y continúa y termina la leyenda esta capilla que ahora se reconstruye aprovechando los materiales antiguos fue una iglesia de Zacate que medía 20 varas de largo por 8 de ancho era iglesia de hospital no de convento en los hospitales junto a la capilla había habitaciones para huéspedes y enfermos y le pido a Víctor que ahora tome algunas escenas del techo para que vean los materiales que se utilizaron de aquella antigua capilla que evidentemente ahora está rehecha con materiales modernos y vamos a acercarnos a esta parte donde a través de alguna tubería la gente tiene acceso al agua del pocito es un lugar muy sencillo también yo le pregunto a Everardo a ver Everardo ven por favor porque mire él no se los he dicho pero él es médico ¿cuál es tu especialidad como médico? gerontólogo gerontólogo ¿qué significa eso para la gente que no somos especialistas? los viejitos de viejitos o sea que vas a ser mi médico de cabecera yo te voy a estar joven no, no, dice que sí no se crea apenas el próximo lunes voy a cumplir 68 no, no, nada entonces me voy con el pediatra pediatra bueno, pero mire además de esto él es colaborador del santuario como historiador juntamente con los sacerdotes de este lugar van recopilando información y sobre todo divulgándola porque de nada sirve recopilar información si la gente no la conoce es como si tenemos una biblioteca pero nadie acude a leer los libros que están ahí este pocito ¿por qué se le llama así? ¿es el verdadero pocito o por qué hay dos? este es el primero del pueblo digámoslo así y el más cercano a la capilla del primer milagro se fijan aquí a su lado izquierdo de usted derecho de la cámara vamos a movernos un poquito para que Víctor nos siga aquí se aprecia este pocito muy antiguo es como en todos los pueblos siempre las casas tenían su propio pozo cada templo cada casa recordemos que en aquel entonces no había tuberías entonces la manera de tomar agua era de los pozos y esta tierra aunque diría Agustín Yañez son las tierras flacas por falta de agua pero sí había a cierta profundidad todavía para poder tomar entonces es agua potable y este pozo ya es agua bendecida ya está bendita está bendecida ¿por qué razón? precisamente porque está cerca del santuario sí y también los padres le han dado la bendición entonces la gente puede tomar pues tubería sacar agua y llevársela ya agua bendita también la han tomado a milagrosa por el contacto cercano con la Virgen y toda esta parte como le decía hace ratito es el primer punto donde se funda San Juan en 1542 y donde la Virgen hace este primer milagro de devolverle la vida a la niña cirquera aquí hay una imagen un nicho de tipo barroco con una imagen en piedra tipo cantera que la asemeja porque la imagen es todavía mucho más pequeñita y más delicada un poco para que la gente vea Víctor cómo es la bóveda de este lugar y se entiende por qué había pozos también en este lugar San Juan de los Lagos está como en una hondonada y cuando hay lluvia hacia dónde va el agua hacia la parte más baja y por lo tanto seguramente se fue asentando el agua durante mucho tiempo en este lugar si no me equivoco a un lado es donde están las pinturas o ya las han quitado vamos a vamos a ir a este lugar afortunadamente Víctor con la cámara permite que la gente sienta que está caminando en este lugar y entramos ya a la capilla como tal un piso de madera a la manera antigua de mezquite los templos aquí en San Juan tienen esta madera de mezquite todavía es un mezquite de la zona de hecho la región es rica en mezquites al ser semiárida es una vegetación propia de los altos de Jalisco altos norte de Jalisco y por eso es que muchos templos casas el piso los techos las puertas son de mezquite que es un material muy bonito muy duradero algunos tienen hasta 400 años incluso y también cristos se hacían cristos también de mezquite nada más que por el tema de que se iban también ya deforestando se hizo una veda en este material así que ya es poco usual que se hagan algo con este material y por eso Fray Juan de Mezquititlán digo San Juan de Mezquititlán aquí tendríamos la primera pintura que sin muchas palabras nos muestra varias cosas el valor de la niña evidentemente obedeciendo no solamente a la disciplina que seguía como cualquier cirquero sino obedeciendo al papá que le ha pedido este acto para obtener recursos para la familia nos dice la historia que este matrimonio tenía dos hijas por lo que se tendría que suponer que la pequeñita que está tomando el brazo en la pierna del papá espantada sería la otra hermana y en este caso o este lado podría ser hay una mujer también con otra niña que está abrazada a ella no podríamos saber porque el niño parecería más bien de esta parte el vestuario de un niño y de este lado de una niña pero todo toda la escena se va hacia la parte central podemos ver hacia el lado izquierdo lo que sería el hospital aquel primer hospital en adobe con un tejado muy sencillo una pequeña campanita donde la gente recibía atención de todo tipo y podemos ver también en la parte del central junto al poste a españoles y en la parte más al fondo indígenas que nos hablan de que esta población tendría una población criolla es decir españoles y también indígenas y en la parte de abajo lo más cruento lo más doloroso son los cuchillos que se encuentran donde lamentablemente la niña cae y pierde la vida no tiene firma esta pintura por lo que vamos a preguntar más adelante a José Bernardo si se conoce al autor pero pasamos a la siguiente escena que nos muestra ya el momento del milagro podemos ver que parecería que han introducido a la niña dentro de la capilla ¿por qué me atrevo a decir esto? bueno la pintura así lo dice porque podemos ver al fondo un altar podemos ver un crucifijo y podemos entender que se trata de el interior no sería difícil porque a muchos de los difuntos se les velaba algún tiempo en las capillas o en los hospitales podemos ver también del lado de la derecha a gente ataviada con indumentaria tipo español y del lado izquierdo a personas con indumentaria indígena y en este momento vemos también a una mujer que coloca sobre el pecho de la niña a la imagen ¿cuál sería la indita Lucía? evidentemente por la vestimenta lujosa que tiene la que la está colocando no sería ella en todo caso pienso yo que sería la del lado izquierdo de vestimenta roja ¿tú qué nos dices José Bernardo? Sí Ana Lucía así se llamaba la mujer la india que se encargaba de cuidar la capilla y Ana Lucía era una mujer ya mayor de 80 años aproximadamente y todo esto que les digo está asentado en documentos de testigos oculares Ana Lucía al saber que la mamá de la niña sufría por la muerte de esta niña por la muerte tan violenta tan cruenta e inmediata le dice a la mamá no se preocupe las igualpili la gran señora en español se las devolverá se las resucitará y Ana Lucía saca esta imagen pequeñita de apenas 33 centímetros de pasta de caña de maíz y se las coloca en el pecho a la niña ¿cuál sería Ana Lucía en esta pintura? la que está aquí hincada en el lado izquierdo con vestido como rojo más o menos ella sería Ana Lucía muy bien y esto lo entendemos como les decía por la vestimenta aunque aquí parece que la que está poniendo la imagen sobre la niña es una mujer rica importante sería en todo caso la mamá entendemos que por la pobreza que se ve reflejada en esta indumentaria en los pies descalzos sería Ana Lucía y el perrito que aparece del lado izquierdo en la esquina no es solamente un perrito de adorno hay que recordar que durante la edad media y el barroco un perro significa fidelidad por lo que perrito puede estar significando fidelidad de la indígena Lucía a la imagen fidelidad a la fe fidelidad también a la misericordia y el amor que Cristo pide para cada uno de nosotros y vamos y nos acercamos a otra pintura que toca exactamente el mismo tema pero es de una hechura totalmente distinta lo podemos ver en la forma de presentar a los personajes en la perspectiva y aquí veo que si hay una firma vamos a preguntarle a José Berardo si él conoce el origen de las dos primeras pinturas que hemos visto ¿conoces el autor de las dos primeras que no tienen firma? no recuerdo el nombre del autor pero son pinturas no tan antiguas son de los años 40 del siglo pasado apenas no se conoce entonces el autor ahorita vamos a hacer un acercamiento a esta firma que se encuentra en el lado izquierdo en la parte baja aquí encontraríamos que es una pintura mucho más moderna que las anteriores por el tipo de trabajo que tiene es alguien que tiene una mayor escuela sobre todo por los rostros indígenas que se pueden ver y bueno después de este lugar vamos a caminar hacia lo que sería el segundo santuario ¿por qué? pues porque sucede siempre lo mismo en los distintos lugares miren hay un milagro se levanta sobre ese lugar una pequeña capilla la gente empieza a llegar la gente empieza cada vez más a difundir la noticia y entonces es necesario hacer un sitio mayor para el grupo de la gente y por lo tanto después de estar un tiempo en este lugar se va a trasladar la imagen hacia un lugar más cercano al actual santuario que durante un tiempo incluso funcionó como parroquia voy a caminar un poco hacia ese lugar ven un poco algo de las calles Víctor nos irá siguiendo José Berardo caminamos por este lugar aquí pueden ver que la gente puede comprar garrafones para llevar agua bendita del santuario hay desde pequeñitos de un litro dos litros y de mayor proporciones vamos caminando por acá José Berardo en estas calles que vamos caminando que es lo que la gente normalmente encuentra porque veo que hay aquí como medicina alternativa cosas vegetarianas que es lo que la gente encuentra en San Juan pues desde hace ya cuatro siglos más o menos aquí se vende de todo hay artesanías locales es también un nicho un escaparate para la región alteña aquí hay productos de todos los pueblos de la región bordados hilados deshilados cerámica resina arcenías en madera evidentemente imágenes religiosas pero uno pensaría que en estos lugares solamente imágenes religiosas pero no porque los peregrinos necesitan de todo ¿no? sí también comida ¿no? dulces que también son muy típicos de aquí de San Juan la cajeta los alfajores tantísimas variedades de estos de estas delicates pues regionales y bueno también he oído de unas tortas que son muy famosas las tortas magaña ¿no? sí de magaña es el primer local en el portal de las tortas como le conocen popularmente aquí en San Juan y también aquí mire padre no sé si quiera conocer aquí poquito esta casa aquí que se alcanza a ver la casa con el león fue la primera casa del peregrino que tuvo la virgen de San Juan fue una una de las casas que era para los peregrinos un albergue el santuario la virgen de San Juan siempre ocupaba por tener un lugar para los peregrinos gratuito cómodo salubre y pues esta casa aunque parezca pequeña pero era mucho más grande es uno de los remanentes de esta primera casa del peregrino actualmente ya es una casa privada así es una casa particular bueno interesante cómo se conjunta una arquitectura de tipo neoclásico con acércate Víctor con este tipo de cosas donde la gente encuentra también salud porque la gente que viene a San Juan de los Lagos busca una salud espiritual pero también salud corporal y no solamente la medicina alopática o biopática sino también los elementos que la naturaleza da los podemos encontrar aquí desde moringas y miren dice cien pies del mar para el vicio del vino y arrojarla solitaria o sea para los borrachines dice a la señora se le puede ocurrir flor de manita para el corazón alta y baja presión y ataques quién sabe qué del indio para las bilis el hígado los riñones latido fe y guayaba para el mal de la orina inflamación de la próstata y bueno como pueden ver aquí se puede ver la sabiduría ancestral es decir todo aquello que tiene que ver con nuestra salud vamos a la parroquia pero ya que estamos aquí qué les parece si entramos un momento muchísimas gracias ¿quién nos recibe? me da su nombre por favor Marta Rodríguez a ver esta casa desde cuándo la tiene nosotros creemos que más de 100 años si tiene porque tan solo la pintura está aquí se han tratado del 18 del 35 y ya vivían aquí muy bien si los enseña el patio la sigo por todo pases bueno me adelanto muchísimas gracias miren qué hermoso patio se supone se supone que durante un tiempo este era un patio totalmente abierto pero se le ha techado para protegerse hay un pequeño escaloncito aquí y hay una especie de fuente también con una garza unos ventanales espléndidos también al fondo pues realmente esta población de San Juan tiene espacios maravillosos tenemos un señor que nos cuida mire a ver vamos a ver nos dice nuestra anfitriona que hay un señor que les cuida a ver vamos a ver vamos a encender la luz se puede encender la luz que maravilla y desde cuándo pertenece a la familia esta imagen voy a voltear un poquito porque nos está mencionando nuestra anfitriona que aquí hay una fotografía de un señor canónigo el señor cura el señor cura el señor cura Vicente Hernández y este Silverio Hernández él era canónigo de catedral y el otro hermano era señor cura de Puente Grande de aquí cerca de Guadalajal y ellos fueron los que les concedieron esta imagen nada no una sobrina de él que vivía con él desde chiquita y él lo mandó a hacer este pues yo le digo si es el señor que nos cuide muchísimas gracias por su atención a unas dos cuadras del lugar anterior estamos llegando ya a lo que sería el segundo santuario es cierto José Berardo si así es en 1653 al ver que la parroquia el primer santuario no la gente no cabía muchos peregrinos ya deciden iniciar construir un nuevo santuario que es el que está aquí en nuestras espaldas y este santuario se convierte después en parroquia si ya 200 años después más o menos la hacen parroquia de San Juan Bautista o dedicada al patrono del pueblo y como sucede siempre bueno se hace una pequeña construcción y después se le hacen algunos añadidos en torno a los laterales en torno a la altura y sobre todo en lo que tiene que ver con la ornamentación que a veces comienza de tipo barroco y después de tipo neoclásico vamos a entrar te parece si padre vamos para que conozcan bueno vamos vamos a entrar a lo que es actualmente la parroquia pero nos vamos a detener en la primera capilla del lado izquierdo y vamos a hablar de San Pedro Esqueda mártir de Cristo primero te quiero preguntar como lo mataron San Pedro Esqueda fue asesinado a balazos ya en el último día de su martirio pero el martirio fue de un solo día no fueron de varios días por desgracia fue capturado muy cerquita de aquí en la parroquia en una casa en un subterráneo lo sacaron los federales lo llevan a la abadía que lo convirtieron en cuartel en aquel entonces y allí durante varios días fue martirizado pues casi hasta la muerte le hicieron bueno golpes en la espalda las uñas en su rostro en todas las partes fue un martirio cruento en el mismo sitio de ahí fue sacado de la abadía a golpes incluso lo avientan por las escaleras que más tarde podrán conocer se fractura también su brazo y de ahí sale a pie rumbo a un pueblo cerquito de San Juan que se llama Teocaltitán que pertenece a Jalos allí le pidieron que subiera a un tapanco un tapanco es un lugar donde ponen la comida de los animales las vacas y para prenderle fuego y quemarlo vivo arriba pero por su brazo fracturado que tenía San Pedro el derecho no pudo hacer esto y entonces el coronel decide allí mismo palacearlo pero es admirable que él nunca abandonó la parroquia y estuvo aquí todo el tiempo solamente se escondía cercanamente pero seguía en sus funciones de hecho fue uno de los poquitos padres que no huyó a Estados Unidos que no se fue a esconder fuera del país se quedó en San Juan fue su primer y único destino su misma tierra natal y él así como usted dice se escondía había familias que lo escondían en cada equis tiempo pero al mismo tiempo también salía a dar la comunión a bautizar a casar a confesar y todas sus funciones de sacerdote mientras le pido a Víctor que haga un acercamiento al interior de la capilla yo les voy informando que San Pedro Esqueda nació en esta población el 29 de abril de 1887 fue bautizado en esta iglesia que estamos bautizando que estamos visitando y fue ordenado sacerdote en 1916 lamentablemente el 22 de noviembre de 1927 como nos decía José Everardo fue martirizado en Teocaltitlán en esta capilla no solamente se encuentran sus reliquias en lo que es el cofre de madera sino también algunas pinturas tanto del lado izquierdo como el lado derecho donde se muestra el momento en que lo capturan pero sobre todo el momento en que él ante el Santísimo Sacramento da testimonio de fe ante los niños y ahora Víctor deja de tomar esta capilla para hacer un acercamiento y una vista general de la iglesia toda esta iglesia se renovó tiene actualmente especialmente un toque neoclásico y me decía José Everardo que está hecha con la piedra de la sol pues vamos después de estas vistas rápidas a nuestro siguiente punto que ya es el plato fuerte y para aquellas personas que buscan un lugar donde hospedarse justo en frente de la basílica y frente a la plaza de armas este lugar con balcones hacia la plaza y hacia el santuario se llama Posada Arcos una buena recomendación esta es la vista que se tiene desde este lugar realmente un lugar privilegiado para estar gozando de la plaza del santuario incluso de la música que se escucha en este lugar estamos escuchando el sonido de las campanas de las torres más grandes del país es cierto bueno una de las más grandes porque ya ciertamente hay otras que son más altas que estas pero miden 76 metros de altura y si alguna vez fueron las más altas de México y se puede subir hasta allá arriba si se anima bueno por lo pronto vamos a conocer el interior si se anima vámonos hasta arriba vamos vamos a medir primero nuestros pasos porque tú has subido varias veces muy frecuentemente bueno yo sabía que eran las torres más altas y después les copiaron en Tabasco incluso el modelo de las torres pero claro el interior todo lo que es la catedral no tiene ninguna semejanza con aquel lugar aquí vemos el letrero de San Juan de los Lagos con la presencia evidentemente de su santidad Juan Pablo II y con algunos otros elementos más del lugar pero vamos a ah oye como se llama esta plaza la plaza es tiene por nombre Rita Pérez de Moreno una mujer de la época insurgente de la guerra de independencia esposa de Pedro Moreno de Lagos de Moreno quienes se levantaron en armas para defender el tema de la independencia de México y en este costado de la plaza se encuentra esta escultura de Rita Pérez benefactora de este lugar y de muchos más y esta columna a quien tiene la parte superior es un dato muy interesante un padre muy sabio Ignacio Rosales que era también médico ingeniero arquitecto y un montón de cosas la manda a hacer esta plaza y pone en la punta a la diosa Irene la diosa de la paz tiene la oliva de la paz en la mano derecha y el cuerno de la abundancia en el lado izquierdo y debajo de ella podemos ver los dragones marinos que echan agua también por su hocico la palabra Irene en griego de hecho significa paz pues ojalá en todas las plazas y en todas las poblaciones hubiera este elemento aunque no sea en escultura pero que de verdad exista la paz bueno saludamos a algunas personas que están por acá como están que gusto saludarles de donde son de San Luis Potosí de San Luis Potosí y a quien vinieron a ver a la patrona a la patrona a pedir o agradecer que bueno pues vamos a hacer lo mismo muchísimas gracias que Dios los bendiga y que tengan buen regreso voy con mi guía porque vamos a visitar el santuario hasta luego pues que maravilla estar en esta población y sobre todo estoy haciendo este video por tanta gente que hizo una promesa de venir y lamentablemente no ha podido o bien también por falta de recursos económicos o por el problema de la pandemia que me imagino que durante este tiempo estuvo totalmente cerrado ¿no? así es también padre aquí damos una pequeña pausa muy rápida al lado derecho tenemos una escultura una escultura vamos a acercarnos es una mujer que tiene como una pin una brocha o algo en la mano a ver ¿de qué se trata? tú que eres el experto en esto esta mujer es María Izquierdo es sanjuanense de nacimiento y es la primera mujer mexicana en presentar sus pinturas en Nueva York y en París ah que maravilla la única cosa es que no hizo honor a su nombre porque el pincel lo tiene en el lado derecho aunque al final de su vida sí le hizo honor porque tuvo una parálisis de su cuerpo y le quedó nada más el lado izquierdo bien fíjate que lo que es que interesante quizás por eso se está sosteniendo con la mano buena con la mano buena el otro bueno fíjense ver esta escultura sin la información es una cosa y verla con el conocimiento de un experto es otra gracias Víctor síguenos por favor y ahora nos acercamos a la fachada de esta hermosa catedral que tiene dos torres con tres cuerpos y también la fachada va a tener tres cuerpos con este remate que vemos ahí que por cierto no tuvo escultura sino hasta 1954 año mariano en que se le colocaron aquí en la parte del remate encontramos dentro de un nicho a la patrona de este lugar la virgen de San Juan coronada y acompañada de angelitos en el lado izquierdo se encuentra el evangelista San Juan con el águila y en el lado derecho San Lucas con el toro en esta imagen podemos observar los cuatro santos que se encuentran en estos niveles en la parte superior a la izquierda San Agustín en la parte superior a la derecha San Juan de Amacén en la parte inferior a la izquierda San Lorenzo y en la parte inferior derecha San Juan Crisóstomo vamos a ver un acercamiento de ellos y de los vitrales en el nivel inferior se encuentra una gran ventana con un maravilloso vitral o vidriera que en el centro tiene el monograma de la Virgen María las letras M y A en el lado izquierdo San Agustín como obispo y con el báculo y en el lado derecho San Juan de Amaceno que defendió el culto a las imágenes en el nivel inferior encontramos otra gran ventana con un vitral que tiene unas flores de azucena o lirio signo de la Virgen María y en la parte superior un corazón con flamas inflamado signo de amor con una daga que representa el corazón traspasado de la Virgen en el lado izquierdo el patrón de los diáconos San Lorenzo vestido con una dalmática y que murió martirizado en una parrilla en el lado izquierdo está San Juan Crisóstomo patrono de los predicadores en la parte baja junto a la puerta del lado izquierdo San Cirilo de Alejandría que defendió el dogma de la maternidad de la Virgen María y del lado derecho San Bernardo gran amante de la Santísima Virgen sobre la puerta la inscripción que indica que este lugar está unido a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma la Catedral del Papa por lo que es considerado Basílica Menor sobre la puerta esculpido el monograma de la Virgen María y en la puerta de madera en la parte izquierda el ángel Gabriel y a la derecha la Virgen María en conjunto la Anunciación a la izquierda el ángel sobre una nube anuncia a la Virgen que ha sido elegida para ser la Madre del Salvador y a la derecha la Virgen cruzando los brazos en el pecho acepta con toda humildad más abajo la figura de dos mascarones a los lados de esta puerta que curiosamente se abría únicamente para los días especiales se encuentra la imagen de Fray Antonio de Segovia encargado del convento de la región y a la derecha Fray Miguel de Bolonia con la imagen que dejó a esta población en el lado norte está la llamada puerta de los hombres porque la puerta central se abría únicamente en ocasiones especiales y por esta puerta es por donde ingresaban los hombres tiene la escultura de cinco santos en el centro la imagen de San Juan Bautista patrono del lugar a la izquierda el profeta Elías a la derecha Moisés con las tablas de la ley abajo a la izquierda el rey David con su instrumento musical y a la derecha el profeta Isaías en el lado sur se encuentra la llamada puerta de las mujeres porque era el ingreso para ellas en la parte central aparece la imagen de San Gabriel el arcángel de la Anunciación a su lado izquierdo Judit que le cortó la cabeza a Olofermes en el lado derecho Esther la reina que salvó a su pueblo del exterminio abajo en el lado izquierdo Santa Isabel y al lado derecho María Magdalena a la derecha se observa el edificio de ingreso a diversos servicios más adelante podremos ingresar a este espacio a la sacristía y también a la cúpula de la cual vemos aquí una pequeña parte en San Juan de los Lagos todos son siempre bienvenidos pero hubo un visitante que llenó esta plaza de aplausos de gritos porque vino no solamente como peregrino de fe sino también vino a coronar a la Santísima Virgen María y precisamente para recordar a este visitante el pueblo la población los fieles le levantó este monumento San Juan Pablo II la escultura lo representa con la casulla con la que celebró la Santa Misa con esto que cuelga al cuello que se llama Palio con la mitra y el báculo papal evidentemente que por el tamaño de la plaza su santidad no pudo celebrar la misa en este lugar sino en una explanada que más adelante te voy a mostrar y con esta vista de la parte posterior de la escultura concluimos el exterior de esta basílica para ahora entrar y gozar del interior esta catedral basílica tiene una planta de cruz latina con 69 metros de largo y 63 metros de altura sin la cruz su estilo es barroco y como podemos ver ahora tiene bóvedas de molduras góticas en el periodo de 1732 a 1769 Carlos de Cervantes obispo de Guadalajara se encargó de los trabajos de construcción de este edificio sus arquitectos fueron Juan Rodríguez de Estrada de 1732 a 1760 y Juan Francisco Godiño de 1760 a 1769 esta catedral basílica ocupa el segundo lugar en cuanto al número de visitantes en el país más de 5 millones de peregrinos al año después de la basílica de Santa María de Guadalupe estamos en la primera capilla del lado derecho de esta catedral basílica y aquí nos encontramos con algunas reliquias ¿de qué se trata? tenemos varias pero a nuestra espalda se encuentra una urna que es la de San Benigno un niño mártir romano usted lo podrá explicar mejor aquí hay niños que murieron en la época de Nerón muy al principio y hay dos urnas una de San Benigno y otra de San Vicente en frente que ahorita podrán también conocer efectivamente lamentablemente durante las persecuciones sobre todo cuando empezaron no solamente martirizaron a padres de familia sino también a los padres juntamente con sus hijos y del lado opuesto encontramos otra reliquia también de otros mártires vamos para allá para que podamos verlas y en esta otra capilla ¿a quién se encuentra? aquí tenemos a San Vicente también niño mártir de las catacumbas romanas que fue un obsequio también aquí para el santuario muy al principio de su devoción y en la parte baja veo que hay una tumba de un obispo ¿quién es? es don José López Lara el segundo obispo de San Juan de los Lagos y las pinturas de tipo barroco del Viacrucis tienen unos marcos ¿de qué están hechos? son de plata poblana ahí se les encargó hace como unos 70 años más o menos a un artista que los hiciera en unas pinturas como usted bien decía barrocas del siglo XVIII pues son espectaculares de verdad y podemos ver en la primera estación que Jesús es condenado a muerte en la segunda estación a Jesús que carga con la cruz la tercera estación muestra a Jesús cayendo por primera vez la cuarta el momento en que Jesús se encuentra con su madre la quinta cuando Simón de Sirene ayuda a Jesús a cargar la cruz la sexta cuando la Verónica limpia el rostro de Jesús la séptima muestra la segunda caída de Cristo la octava cuando Jesús habla a las hijas de Jerusalén la novena cuando Jesús cae por tercera vez la décima cuando Jesús es despojado de sus vestiduras la décimo primera cuando Jesús es clavado en la cruz la décima segunda cuando Jesús muere en la cruz la siguiente cuando Jesús es bajado de la cruz y finalmente cuando Jesús es sepultado llama nuestra atención la magnífica cúpula que se encuentra en el crucero que en sus cuatro pechinas tiene la figura de los evangelistas San Marcos con el león que les representa San Juan con el águila San Lucas con el toro y San Mateo con el ángel estamos ya frente al altar principal y haznos favor por favor de describirnos cada una de las piezas si es un altar maravilloso como pueden ver de entrada primero que nada tenemos las esculturas que son San Juan Bautista San José en la parte central está la asunción de la Virgen María así es entonces a la izquierda San José a la derecha San Juan Bautista en el centro la asunción de la Virgen María y sobre ella la paloma del Espíritu Santo y debajo de ella tenemos el baldaquino como se le conoce que es traído de Carrara Italia es mármol italiano con unos ángeles negros hechos por Bartoldi el mismo que hizo la Estatua de la Libertad hay que recordar que se le llama baldaquino a esta estructura con cúpula sostenida por columnas en donde se conserva se muestra la imagen de Nuestra Señora de San Juan aquí vemos un acercamiento de estos ángeles que están coronando a la Virgen acá abajo Santa Ana San Joaquín que son de madera son esculturas queretanas y miren aproximadamente cinco metros entonces imagínense son muy grandes en conjunto sería como una fotografía familiar donde aparece el papá San Joaquín Santa Ana la mamá y al centro la quinceañera la niña la hija por supuesto la Santísima Virgen María el nicho o el templete que es donde la Virgen es resguardada es el segundo más grande del mundo y el más grande de América hecho en plata en su estilo de hecho en la parte superior tiene un resplandor con las tres letras JHS que en latín significarían Jesucristo salvador del mundo después la cúpula y más abajo encontramos columnas pareadas así significa cuando hay de dos en dos de orden jónico y me parece que el cupulino fue realizado por el orfebre epitasio o epitafio garabito en este espacio no pueden faltar estos sitiales ¿por qué? porque toda basílica colegiata catedral deben de tener estos asientos especiales para el coro es decir para los ministros canónigos o el obispo que desde este lugar rezan todos los días la liturgia de las horas están tallados en una forma magnífica y antes de tener una vista general de este magnífico altar donde está presente el neoclasicismo hay que recordar que esta escultura de la asunción de la virgen fue realizada por el escultor victoriano acuña y con esta vista general del altar principal de esta catedral basílica concluimos este primer video pero en el siguiente tendremos cosas maravillosas porque entraremos al camarín o camerín de la virgen nos acercaremos lo más posible a ella para que sientas que la estás visitando y también recorreremos espacios como la cúpula otros espacios que normalmente la gente no conoce y también iremos a la primera ermita donde estuvo la virgen la explanada donde se celebró la misa con la asistencia del papa juan pablo segundo e incluso conoceremos al niño del cacahuatito no te pierdas la segunda parte